La desesperada decisión del príncipe William para limpiar su imagen tras infidelidad a Kate Middleton. La reputación del príncipe William se ha visto sumamente manchada en los últimos meses tras la supuesta noticia en la que se afirma que el primogénito del rey Carlos III le fue infiel a Kate Middleton, por lo que ahora ha tomado una desesperada decisión para limpiar su imagen por la presunta infidelidad a la princesa de Gales. Fue el príncipe Harry quien revivió los rumores de la supuesta infidelidad de William a Kate Middleton, pues en su libro de memorias, Spare, culpó a su hermano de traicionar a su cuñada con Rose Hamburí desde 2010, situación que quedó evidenciada en las unas fotos donde aparece el hijo mayor de Lady Di con la modelo en un par de discotecas. Dicha situación puso contra las cuerdas al príncipe William, pues su reputación quedó sumamente manchada luego de ser un ejemplo a seguir no sólo para la comunidad británica sino alrededor del mundo, pues era la mayoría quien envidiaba su matrimonio con Kate Middleton. Sin embargo, todo se fue cuesta abajo, por lo que ahora el heredero a la corona ha tomado una desesperada decisión para limpiar su imagen tras los rumores de la infidelidad. Todo parece apuntar a que el príncipe William quiere hacer hasta lo imposible para limpiar su imagen, pues cabe mencionar que en la línea de sucesión a la corona británica indica que el siguiente heredero a la monarquía es el hijo mayor de Lady Di, por lo que ha tomado una desesperada decisión para mejorar su reputación ante las noticias que confirman su infidelidad a Kate Middleton. De acuerdo con varios medios de comunicación, el príncipe William se ha visto más accesible con la prensa y más atento con todos aquellos fieles que se le acercan, además de que le ha prestado mucha atención a sus hijos y a Kate Middleton ante las cámaras, por lo que muchos han considerado que esa es la manera en la que Guillermo se quiere redimir de sus errores de traición, difundidos por su hermano Harry.